mmm que rica y deliciosa torta de zanahoria al puro estilo de toque de louis rico fácil y delicioso vamos a cortar, sale así, vamos a sacar la porción saludos cordiales con todos y que me gusto que estén conmigo, en esta vez les he traído algo que les va a gustar, se relaciona con elaborar tortas y vamos a elaborar una torta de zanahoria a mi estilo de toque de louis, espero que puedan ver esta receta y les guste mucho como elaboro el requisito principal de elaborar tortas es precalentar el horno una hora antes, 175 grados centígrados y engrasar un molde, este molde tiene 23 centímetros por 7 de alto, y empezamos con la receta y empezamos con la receta, vamos a poner aquí un poquito menos de una taza de azúcar 200 gramos le voy a poner una pizca de sal, le voy a poner una cucharadita de extracto de vainilla 7.5 mililitros y vamos a incorporar 5 huevos y todo esto vamos a batir por un minuto sea con batidor o con una batidora ya ha pasado un minuto y vamos a agregar una taza no muy llena de aceite, 200 mililitros le vamos a poner 2 tazas de zanahoria rallada, más o menos que ven, son 250 gramos ya, lo vamos a mezclar, ahí, como lo ven, y vamos a poner 2 tazas de harina que son 250 gramos, si, aquí a esta le vamos a adicionar una cucharada de polvo de hornear 20 gramos, si, y todo esto lo vamos a hacer, ya está y vamos a mezclar hasta que la harina se haya disuelto, si, esto nos tomará un minuto al final le vamos a incorporar la ralladura de un limón, si, y también una taza de nueces, como lo ven, unos 120 gramos de nueces vamos a trocearles así, de esta forma mezclamos bien y está listo para incorporar en el molde, si, está listo vamos a enviarle al horno a 175 grados centígrados de 45 a 50 minutos la torta ya salió del horno, vamos a dejar enfriar para presentar, hasta eso vamos a lograr las decoraciones para la primera decoración vamos a poner 60 gramos de zanahoria, que es así, unos 3 cuartos de taza de zanahoria con 60 gramos de azúcar, si, que son un cuarto de taza, si, le vamos a poner una cucharada de maracuyá o puede ser jugo de limón, ya, entonces vamos a dar ese sabor a maracuyá y esto vamos a cocinar de 5 a 7 minutos, los prendemos y vamos a estar moviendo para que se cocine entonces ahí vamos a estar moviéndole, si, para que se cocine esta zanahoria con el azúcar y la maracuyá ya ha pasado 7 minutos, ya está confitado, con la cocción obtenemos lo que es un confitado de zanahoria y está listo, y vamos a apagar y vamos a dejar enfriar hasta eso, voy a tostar un poco de almendra fileteada, si, que tengo aquí, le vamos a tostar un poquito ya se han dorado y vamos a preparar la cubierta ahora para la cubierta vamos a poner una taza de queso crema, 200 gramos, si a este le voy a incorporar un poquito menos de una taza de azúcar impalpable, 100 gramos, si, aquí le vamos a poner y una cucharada de jugo de maracuyá, o puede ser jugo de limón, si, que son más o menos unos 20 mililitros y esto mezclamos ya está mezclado y le vamos a llevar al frío durante unos 20 minutos para decorar la torta ahora vamos a decorar, si, con el queso crema y la azúcar impalpable con la maracuyá encima, si, vamos a ponerle de esta forma las almendras y la zanahoria bueno queridos amigos de ecuador y de todo el mundo, esta es otra de mis preparaciones de la panería y pastería con el toque de luís, una tortita de zanahoria a mi estilo de toque de luís si le gustó esta receta por favor comparta, suscríbase, activa la campanita y siga aprendiendo más y más de mi canal que hemos de seguir sacando videos para que ustedes aprendan y se dediquen como dice dicho, variguita llena, corazón contento, vamos a probar mi receta pero las personas que deseen mi libro por favor, en la cajita de información, todos los detalles vamos a probar mi receta que queda así, miren, con la zanahoria, glaciadita, si, caramelizada que lo hicimos, vamos a cortar, sale así vamos a sacar la porción, la porción y nos queda así la tortita nos quedó así y la completa está de esta forma, miren, si, esta bien húmeda, como lo ven, con las nueces, el glaciado y vamos a cortarle un pedazo para que lo vean, si, miren, si, bien húmeda y vamos a probar vamos a probar